Una basílica para custodiar la piedra de la agonía de Jesús. Un santuario para explicar uno de los momentos más intensos de la vida de Jesús, su agonía en el huerto de los Olivos, de la luz a las tinieblas y al sufrimiento en la basílica de Getsemaní, una sensación que experimentó el arquitecto Barlucci durante la construcción de la evocadora basílica de Getsemaní hace 100 años. De la muerte a la vida, una velada de himnos pascuales bizantinos en Betsajur. Un grupo de la comunidad ortodoxa de Betsajur encendió una vela de esperanza para un nuevo comienzo en medio de los tiempos difíciles en los que atraviesa Tierra Santa. En la noche de Pascua resonaron las voces de los cantores, llenas de agradecimiento y alabanza al Señor. Somos Esperanza e Inauguración del Teatro Capital de la Resurrección. La ceremonia de inauguración del Teatro de la Escuela Secundaria Tierra Santa en Jerusalén reunirá estudiantes y profesores, fortalecerá la confianza en sí mismos de los estudiantes y ampliará sus capacidades cognitivas y artísticas. Hermanamiento de la custodia de Tierra Santa y los frailes capuchinos de Calabria. En Cosenza, el hermanamiento entre el Santuario del Santísimo Crucifijo de los frailes menores capuchinos y del Santo Sepulcro de Jerusalén. Para sellar este acontecimiento histórico, la custodia de Tierra Santa donó una reliquia del Monte Calvario y tres reliquias de Getsemaní al Santuario de los Capuchinos. Un santuario para narrar uno de los momentos más intensos de la vida de Jesús, su agonía en el Huerto de los Olivos. Mi alma está triste hasta morir, quédate aquí y vela conmigo. Luego, habiendo ido un poco más lejos, se arrojó al suelo y lloró para que, si fuera posible, pasara de él aquella hora. Y él dijo, Abba, Padre, todo es posible contigo, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. De la luz a las tinieblas y al sufrimiento en la Basílica de Getsemaní, una sensación que experimentó el arquitecto Barluzzi durante la construcción de la evocadora Basílica de Getsemaní hace 100 años. En la tarde del 19 de abril, Fray Massimo Fusarelli, ministro general de la Orden de Frailes Menores que visitaba Tierra Santa, presidió la misa junto con Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, Fray Ignacio Ceja Jiménez, vicario general de la Orden y a los sacerdotes de las comunidades, para celebrar el centenario de la construcción de la Basílica. Sabemos que las flores pueden crecer entre las rocas en las tierras áridas, dijo el ministro general en su homilía. Son tres las flores que indicó a partir de las lecturas. La humillación del siervo obediente que se convierte en curación para la humanidad. La obediencia que Jesús aprendió de lo que sufrió y la vigilancia. En las pruebas, la actitud que Jesús indica no es la de resistir a los sentimientos de miedo y angustia, sino la de vigilancia, de permanecer despiertos, de no dejarse abrumar por el sufrimiento. Después de la celebración, Fray Massimo Fusarelli inauguró la exposición Lux Tenebra, gemela de la inaugurada El Tabor. El título de la exposición recuerda precisamente esta polaridad de luz y oscuridad, precisamente porque las dos basílicas, cuyo centenario celebramos, tienen esta característica. Tabor es una explosión de luz. En cambio, aquí el arquitecto Barluzzi quiso representar ese sentimiento de agonía, ese sentimiento de olor, de sufrimiento que sintió Jesús al intentar alinear su voluntad humana con la voluntad divina. Hace cien años, Barluzzi se preocupó por expresar en las formas, en la arquitectura, el significado evangélico que estos santuarios quieren recordar en este preciso lugar. El visitante que entra desde la luz cegadora del exterior de Jerusalén, el sol de Jerusalén, la luz clara de la ciudad, entrando aquí se encuentra inmerso en una noche que es la noche de Getsemaní. Es catapultado a ese sentimiento que experimentó Jesús la noche de su agonía. Así, tanto desde el punto de vista emocional, con los colores y la atmósfera que recreó, como también desde el punto de vista intelectual, con el rico aparato simbólico que luego recreó en las cúpulas y decoraciones de mosaicos. Para Fray Francesco Patón, custodiar el lugar de la agonía de Jesús tiene un significado especial. Para nosotros, custodiar este lugar tiene un significado especial. Sabemos que esta piedra, según la tradición del Evangelio de San Lucas, es una piedra sobre la que Jesús suda sangre. Por lo tanto, de alguna manera, ya anticipa el derramamiento de sangre que hará por nosotros en la cruz. Todos los lugares que custodiamos están vinculados a un momento especial de la vida de Jesús, a un momento particular de ese gran misterio que es la encarnación del Hijo de Dios para nuestra redención, para nuestra salvación. Y por eso creemos, como también dijo el Papa Pablo VI, que la providencia quiso que nosotros, como franciscanos que amamos la humanidad de Cristo, seamos también custodios de las piedras que testimonian la realidad histórica de la encarnación de la redención. El custodio de Tierra Santa nos recuerda que esta iglesia es un símbolo muy importante para nuestro tiempo. La basílica que se construyó después de la Primera Guerra Mundial fue gracias a la colaboración de muchos países, hasta el punto de que se ganó el sobrenombre de Basílica de las Naciones. La presencia de varios representantes del cuerpo diplomático confirmó que la universalidad imaginada por Barluzzi sigue siendo hoy una realidad. Y para nosotros esta basílica es un símbolo de paz. Es el signo de que las naciones están llamadas a cooperar, no a luchar entre sí, sino a unir fuerzas y también a unir recursos por el bien de toda la humanidad y por la paz. Y este mensaje me parece particularmente relevante en una época que desgraciadamente está marcada por demasiadas guerras y en una época en la que parece que la gente ha olvidado el valor de cooperar y unirse y en cambio están volviendo a exasperar lo que es conflicto, tensión. Lamentablemente las guerras que están en marcha actualmente, incluidas las guerras que vivimos aquí en Tierra Santa, en todo Oriente Medio, son de signo opuesto. Creo que esta basílica es verdaderamente un lugar especial para orar por la paz, para orar por la reconciliación, concluyó. Un lugar que recibe a miles de peregrinos de diferentes denominaciones cristianas. Una iglesia no es un museo y no puede existir sin la oración. No puede existir sin esta presencia. Esto es sobre todo lo que hacen los frailes de Tierra Santa. Porque el santuario de Isyamaní, en primer lugar, como también los demás, nos llama a la oración. Porque aquí sobre todo creó más que nunca, porque aquí Jesús oró. Y también la oración y la obediencia al Padre. Luego hay otro aspecto del santuario. Un aspecto muy particular y es que este santuario también reúne a otras denominaciones cristianas, no solo católicas. Hay muchos protestantes para quienes este lugar es muy importante, sobre todo por la oración, por Jesús que ora, que nos enseña a orar, que mira la voluntad del Padre. Y por eso es un santuario que nos enseña a abrir la Biblia, que nos enseña que la Sagrada Escritura también avanza en esto. Un grupo de la comunidad ortodoxa de Betsajur encendió una vela de esperanza para un nuevo comienzo, en medio de los tiempos difíciles que atraviesa Tierra Santa. En la noche de Pascua resonaron las voces de los cantores llenas de agradecimiento y alabanza al Señor. Una bendición que derriba los muros del silencio y la tristeza y nos recuerda que después de la muerte hay resurrección. Esta velada corresponde al mensaje de Jesús que dice a sus discípulos que no tengan miedo. Yo estoy con vosotros todos los días. Por eso le decimos a nuestro pueblo no tengáis miedo. La aurora está llegando y aunque la noche sea larga, por mucho que tarde en amanecer, la aurora llegará. El título de la velada es en De la muerte a la vida. Así es como nuestro pueblo lucha contra la muerte para vivir y empezar de nuevo. En cada sonido, en cada himno, los miembros del grupo traen un mensaje profundo que subraya el espíritu de la Pascua como espíritu de victoria de la luz sobre las tinieblas. A la velada asistieron el ministro de Turismo y Antigüedades, Jani Al-Hayet, a sacerdotes de varias iglesias y una gran multitud de ciudadanos. Somos partidarios de la paz. Estamos en contra del extremismo y el fanatismo. Queremos la paz ante la que habla el rey de la gloria en la Biblia. Bienaventurados los constructores de paz porque serán llamados hijos de Dios. Pedimos en estos momentos, en esta gran semana, a los líderes mundiales que pongan fin a esta devastación, a esta matanza de niños, mujeres y ancianos. Las demoliciones de casas. Queremos vivir como todos los demás en este mundo. Queremos la libertad que Dios nos dio y ningún ser humano tiene derecho a monopolizarla. La cuestión de la inmigración procedente de Tierra Santa preocupa al padre Isam Usle, portavoz oficial del patriarcado greco-ortodoxo de Jerusalén. Hago un llamamiento a los palestinos en general y a los cristianos en particular a resistir la tentación de emigrar debido a las condiciones económicas, políticas y sociales que vivimos hoy. Este es nuestro país. Estas son nuestras iglesias. De la muerte a la vida, una velada pascual que afronta una realidad dolorosa y despierta la esperanza de una resurrección, con un mañana mejor. En un esfuerzo por proporcionar un entorno de aprendizaje integrado y excelente para los estudiantes, el padre Ibrahim Faltas, vicario custodial de la custodia de Tierra Santa, construyó un teatro en la Escuela Secundaria de Tierra Santa de Jerusalén para acercar a estudiantes y profesores y fortalecer la confianza de los estudiantes en sí mismos. Así como ampliar sus perspectivas cognitivas y artísticas. La ceremonia de inauguración del teatro estuvo presidida por el padre Máximo Fusarelli, ministro general de la Orden de Frailes Menores, y por fray Francisco Patón, custodio de Tierra Santa. Si nos preocupamos por la educación, tenemos el futuro de nuestro pueblo en el corazón. Espero y estoy seguro que este liceo en Tierra Santa, este centro, el polideportivo y el Teatro de la Resurrección sean todos espacios para crecer, espacios para encontrarnos con los demás espacios aquí en esta ciudad santa, para permitir que diferentes personas estén juntas para construir la paz. Y en medio de los desafíos a los que se enfrenta Tierra Santa, la gran inauguración del teatro se centró en dar esperanza a las almas de los niños, con una obra titulada Somos Esperanza. Somos Esperanza y todos los espectáculos que hacemos hoy, las canciones, los bailes populares y la letra, son muchos momentos de esperanza. Esperanza de un futuro más hermoso, esperanza para los niños y para toda persona que no vive en esta ciudad santa. La ciudad de Jerusalén, mi pueblo y los hijos de Jerusalén, merecen un centro como este porque han sufrido, han soportado mucho y la generación anterior a ellos ha sufrido mucho. Trabajemos por el futuro para que estos niños puedan tener una vida mejor que la nuestra y la de los que vinieron antes que ellos. Y como bien dijo el Padre Ibrahim en su discurso, Jerusalén debe ser la ciudad de la vida, de la resurrección y de la esperanza. Y cuando también somos capaces de ofrecer una escuela y por tanto un sistema educativo, también ayudamos de manera concreta a las ciudades a renovarse, resucitar y también mirar al futuro con esperanza. Es muy importante porque permite que los niños se expresen a través de una herramienta que es el teatro, que verdaderamente representa un medio para expresar sentimientos e ideas de lo que los niños sienten y pueden expresar libremente. Por eso creo que siempre es importante acompañar a los niños y a los jóvenes en este camino educativo, también a través de la actividad teatral. Se inauguró el nuevo Centro Deportivo Capital de la Resurrección para atender a los estudiantes y vecinos de la ciudad y el 17 de abril de 2024 se inauguró el Teatro Escolar, con capacidad aproximada para 130 personas, y equipado con las últimas innovaciones tecnológicas y escénicas. En su discurso de inauguración, el Padre Faltas reveló que en los próximos meses se erigirá en la cubierta de la escuela una estatua de Cristo resucitado de aproximadamente 10 metros de altura. El 18 de mayo el Papa bendecirá una estatua en Verona. Posteriormente la estatua será llevada a Jerusalén y colocada sobre la Escuela de Tierra Santa. De esta manera, cuando la gente visite Jerusalén, podrá ver la estatua. Estará cerca de la Iglesia de la Resurrección, ya que la llamamos así los árabes, para que todos sepan que después del sepulcro está la Resurrección, mientras que en otros idiomas la llamamos Basílica del Santo Sepulcro. Este símbolo representa a Jerusalén, un lugar donde todos son bienvenidos y amados por Dios. Queremos que nuestra escuela sea un lugar donde los niños puedan aprender y crecer en armonía, tal y como dijo el Papa Francisco. Queremos que sean capaces de pensar, sentir y hacer cosas con la mente, el corazón y las manos. Un acontecimiento histórico marca la vida del Santuario del Santísimo Crucifijo de Cosenza, corazón espiritual de la capital calabresa confiado a los frailes menores capuchinos, que desde el inicio del conflicto entre Israel y Hamás, han mostrado una especial cercanía espiritual y material a la custodia de Tierra Santa. Un hermanamiento entre el Santo Sepulcro de Jerusalén y el Santuario de los Capuchinos, como signo de gratitud y para sellar la profunda comunión que se ha creado entre la custodia y la provincia de los capuchinos de Calabria. Fray Estefan Milovich, superior latino del Santo Sepulcro, viajó a Cosenza con motivo de la novena del Santísimo Subcrucifijo, llevando como regalo una reliquia del Calvario y tres reliquias de Getsemaní. Una gran celebración para la comunidad capuchina, que abre una historia de colaboración y proyectos pastorales en común con la custodia de Tierra Santa. Hoy hemos vivido un momento muy fuerte, este vínculo que se ha establecido entre nuestro santuario, el Santísimo Crucifijo, y la Basílica del Santo Sepulcro. Aquí hay dos lugares que quieren recordarnos el gran amor de Dios. Esta iglesia nuestra, que conserva la devoción al Santísimo Crucifijo, quiere recordarnos que el verdadero amor pasa por la cruz. Por eso este hermanamiento que hemos sellado hoy con la Basílica del Santo Sepulcro quiere expresar también un vínculo perenne para la ciudad de Cosenza, con el misterio del amor de Dios. La Basílica del Santo Sepulcro vuole esprimere anche per la ciudad de Cosenza un legame sereno con el misterio del amor de Dios. Frastefán ha presidido un antica preghiera que commemora le cinco piaghe de Jesús Crucifijo, devozión popular que el Santuario custodice insieme a muchas otras, integrando el pasado y el presente de la liturgia en un servicio a Dios y a los hermanos que recupera y valoriza cada expresión de la fe. En esta iglesia, en este Santuario diocesano, se venera un crucifijo. He tenido la suerte de traer una piedra del Calvario para permitir que este crucifijo eche raíces en el Calvario. Esperamos que los peregrinos que acuden en gran número a este santuario y la población local que aquí vive una vida cristiana, como hemos visto, muy edificante, puedan también acercarse a la fuente de su fe para poder venir algún día, lo más pronto posible, esperemos, a Tierra Santa. Este hermanamiento tiene como objetivo demostrar una unión entre este santuario y Tierra Santa y crear intercambios entre unos y otros. Hemos tenido un hermoso día, hemos podido ver a nuestros hermanos capuchinos. Esta ciudad consigue, impulsada por su fe, vivir en solidaridad con los más pobres. Debo decir que esto me ha tocado mucho en mi fe, ver hasta qué punto algunos jóvenes dan tanto gratuitamente a otros, precisamente impulsados por esa fe que han recibido en este santuario. Gratuitamente dan tanto a los otros propios pinto de la fe que han recibido en este santuario. Con un gesto de solidaridad puedes apoyar a la misión de la custodia de Tierra Santa. El Christian Media Center difunde la buena nueva de Jesús al mundo, la espiritualidad de los santos lugares y la vida de los cristianos que viven aquí. Tu aportación ayudará a llevar el anuncio del Señor resucitado, el más urgente de todos, a los hombres y mujeres de toda lengua y nación. Para ayudarnos de manera concreta, abre el código QR. Tu elección marca la diferencia. ¡Gracias!